¡Sale acá! ¡Hola! ¿Qué? ¡No te la van, amigo! ¿Pero qué? ¿Voy lo tiraste al lavo? ¡Bancate al lavo! ¡Fíjate al lavo y lo tiraste al lavo! ¡A ver! ¡Pero bueno, brud! ¡Es una broma! Tranqui! ¡Ya sé! ¡Aquí está re linda, brud! ¡Pero no te la cargues, amigo! ¡Pero no te la cargues, amigo! ¡Came solo! ¡No te la cargas! ¡Estás sordo! ¡Partimos la cabeza acá! ¡No te lo caminamos! ¡Mate, pilla! ¡Mate, pilla! ¡Mate, pilla! ¡Mate, pilla! ¡Mate, pilla!